Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, aquí comienza otra emisión de dossier, el programa de Ecano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, la cadena oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y tendremos además un invitado importantísimo. Mientras tanto, damos comienzo con la pauta informativa que fue modificada en los últimos momentos porque tenemos una muy fluida situación en El Salvador. Y desde luego, la patria grande pone sus ojos solidarios y comprometidos sobre esta situación, digamos, fluida para no entrar en detalles. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Señor director, gracias. Esto que vemos da pauta de la situación planteada. Y en ese sentido, el presidente Nayib Bukele, el domingo 9 de febrero, ingresó abruptamente al Congreso de la Hermana República de El Salvador y se hizo acompañar de un grupo de soldados con equipamiento de guerra y con funcionarios de la policía y usurpó el asiento principal del presidente del Congreso, el legislador Mario Ponce, un claro gesto inconstitucional de rompimiento del orden jurídico y político para obligar a los legisladores a respaldar un supuesto plan de lucha contra el crimen. Observados por soldados con uniforme de combate, Bukele, de 38 años, se sentó en el asiento reservado para el presidente del Congreso y actuó como un rezandero mesiánico cuando juntó las manos y rezó ante las cámaras para investirse él mismo de una especie de religiosidad ilegitimadora y justificadora de un tremendo acto golpista contra la Constitución y contra el Congreso y contra el pueblo para tratar de ganar el favor de las tendencias religiosas, esas extrañas tendencias religiosas muy de moda en las políticas tomadas por algunos sectores del evangelismo pro-estadounidense. Bueno, en este acto fascista y gorilesco, al puro estilo del sangriento dictador Efraín Ríos Montt, fue respaldado determinadamente por el ministro de Defensa René Merino Monroy, por el dictador de Policía Mario Arriaza Chicas. Su gabinete, gabinete y todo, se convocó a la sesión especial del domingo después de que Bukele dijo el viernes que los salvadoreños tenían el derecho legal de insurrección textual en tales situaciones, utilizando con ello al pueblo para convocar y propiciar la violencia civil y eliminó la protección de seguridad de los legisladores. El grupo de expertos salvadoreños, FUSADES, dijo que no había motivos para que el Poder Ejecutivo convocara a tal sesión, ya que el Congreso funcionaba normalmente. En un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el domingo diálogo y pleno respeto a las instituciones democráticas para garantizar el Estado de derecho, incluida la independencia de las ramas del poder público. En estas imágenes puede verse cómo ejercen una negativa influencia en los sectores civiles que apoyaron estas asonadas golpistas, como llamó, sinvergüenzas a las y los congresistas. San Salvador, El Salvador, se refiere a la Asamblea Legislativa de El Salvador, varios oficiales de seguridad que llegan a la Asamblea, todo un movimiento aquí, pero bajo el control de las Fuerzas Armadas. Control absoluto, claro, entraron con todo el equipo de combate como para una guerra, y la gente en la calle, tratando de ver cómo se asume esta realidad. Los simpatizantes de Bukele se reunieron con grandes carteles sobre la multitud, se lee, ya allí lo apoyamos, dicen algunos. Apoyadores de Bukele que están reunidos, varios oficiales reunidos cerca de los que apoyan a Bukele, y la reacción, el presidente de Nayib Bukele dice... ¡Nayib! ¡Nayib! Pues esa sangre está en las manos de ellos, sinvergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen. Pero no la tienen por esos sinvergüenzas que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios, y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Lo que pretenden los señores diputados es que él quede mal, y entonces todo eso es política, y es lo que quiere, es todo beneficio para el pueblo. Le traemos el apoyo para que con estos corruptos pueda sacarlos de la Asamblea Legislativa. Tienen una semana, si no, el pueblo de Aguachapán, Santana y Sonsonate, estaremos aquí de nuevo abriendo las puertas de la Asamblea Legislativa. Bueno, miembros del Congreso de la Hermana República de El Salvador le responden a Nayib Ríos Mont Bukele, y esto es una expresión de reacción ante la asonada que se ha transformado aquí. A este partido no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. No se van a hacer. Sí, sí, haciendo un abuso ilegal de las instituciones del Estado, siguen amenazando a nuestra gente, a nuestros diputados y diputadas, a sus familias. Simple y sencillamente tenemos que decirlo ahora, que hacemos plenamente responsables. Con eso no se juega. Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado solo van a tener daños colaterales de una parte, equivocas. Es un problema de la asonada. Es un problema de la asonada. Es un problema de la asonada. Tú vas a ser el responsable de las primeras agresiones y tú vas a ser el responsable si de todo este odio que se está generando hay pérdidas humanas. La historia te va con el alto a eso. Hoy nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la democracia, la armonía de nuestro querido Salvador. Por eso estamos. Bueno, fluida situación. El analista político, hoy senador federal de los Estados Unidos mexicanos, Gerardo Fernández Noroña, nos ilustra sobre esta grave intimidación de golpe institucional de Bukele contra el Congreso de la República Hermana de El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se da un autogolpe de Estado o da un golpe legislativo violentando el marco legal de su país porque quiere que le aprueben un endeudamiento muy grande y el Congreso no está de acuerdo. Es un país con poder legislativo, que es un poder autónomo, un poder judicial, como la mayoría de nuestros países. Y el Ejecutivo, el presidente, decide mandar al Ejército a las casas de los legisladores para llevarlos a la fuerza, a que voten amenazados no es de ser desaforados, eso es de ser destituidos el cargo, sino se pliegan al capricho del presidente Bukele. Es un acto gravísimo porque un Ejecutivo debe tratar de convencer al Poder Legislativo de las decisiones que está tomando para que estén las validen. El Legislativo es un contrapeso, a menos que el pueblo decida darle al presidente, al Poder Ejecutivo, también la mayoría del Poder Legislativo para que tome las decisiones que requiere el país. No fue el caso de El Salvador. Los Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y de Izquierda y Arena no están de acuerdo y no han validado esta determinación. La historia de nuestros países no está exenta de estas situaciones. A mediados del siglo XIX en México, como un force de un autogolpe de Estado para no atender la Constitución de 1856 que sigue vigente en México, generando la guerra civil de las leyes de reforma por la separación de la Iglesia y el Estado. A principios del siglo XX, el presidente Madero fue asesinado. Se acaba de cumplir unos días del inicio de ese golpe de Estado hace más de 100 años, 1912. Y luego al Congreso asesinó al senador Luis Jaro Domínguez y a diputados para acabar de imponer su régimen de facto. En Venezuela, al presidente Maduro le llaman dictador y no se le ocurriría, pero bajo ninguna circunstancia, hacer lo que Bukele está haciendo. Él tuvo el problema de que la Asamblea Nacional se plantó en rebeldía, no quería acatar los fallos del otro poder, del Poder Judicial, y ahí quedó y sigue tomando las determinaciones y las discusiones que quiera. Guaidó fue presidente de la Asamblea Nacional, hoy pasea en Estados Unidos como disque presidente, quién sabe qué, de Venezuela, porque ya ni de la Asamblea Nacional es, no le toca un pelo y Maduro es dictador, pero Bukele no lo es. Bukele es un demócrata apoyado por el gobierno de Estados Unidos, el mundo al revés. Es gravísimo lo que está pasando en El Salvador, como gravísimo lo que está pasando en Honduras, que se religió con un fraude electoral cuando la Constitución prohibía la reelección en ese vecino país y todo eso va presionando sobre México porque sigue saliendo, siempre han salido migrantes de toda esa zona hacia Estados Unidos por pobreza, por las dificultades políticas, por la represión. Ahora se suma la atención a El Salvador, a todo este fenómeno migratorio que se seguirá incrementando. sin duda hay Estados Unidos tan tranquilo apoyando a tipejos como Bukele o como Piñera en Chile que ha estado reprimiendo y tiene el 3% de apoyo y los que son gobernantes respaldados por su pueblo son atildados de dictadores bloqueados económicamente y asediados de manera brutal. El mundo al revés, cuando lograremos terminar con tanta prepotencia de los gobiernos de Estados Unidos. Espero que pronto con la fuerza de nuestros pueblos. Hay un mensaje de la presidenta de APES, Angelina Cárcamo, que es sobre las vulneraciones sufridas por la prensa durante la militarización de la Asamblea Legislativa en la hermana República de El Salvador. APES es la Asociación de Periodistas de El Salvador y esta es la titular del cargo máximo gremial en este sentido y ha enviado un mensaje sobre este particular. La Asociación de Periodistas de El Salvador APES condena enérgicamente las acciones de restricción al ejercicio periodístico reportados este día en la Asamblea Legislativa. Dato del Centro de Monitoreo de Atención de Alertas hacia Periodistas detectó desde el sábado 8 de febrero hasta hoy domingo 9 de febrero un promedio de 5 restricciones hacia 9 periodistas en los alrededores de la Asamblea Legislativa en la que se encuentran restricciones a la cobertura periodística en los alrededores de la Asamblea y también la falta de ingreso hacia la misma. Ante este tipo de vulneraciones y la militarización de la cual fuimos testigos hacemos un llamado al Presidente de la República a que desista de continuar con este tipo de actuaciones que no abona a una cultura de democracia. También hacemos una condena a los hechos generados por las fuerzas de seguridad pública en este caso la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil por no permitir el libre ejercicio periodístico que es tan necesario en momentos como estos. Desde la APES vamos a mantenernos pendientes de los hechos que están ocurriendo y mantenemos activo nuestro centro de monitoreo de atención a periodistas el cual pueden tener acceso a través del número telefónico 77464325 También hacemos un llamado al resto de gremios periodísticos a la unidad es en momentos como este en que la sociedad necesita contar con una presa libre plural independiente pero sobre todo unida. VerdadDigital y Arroba VerdadDigital ESV periodista denuncian que la Policía Nacional Civil de El Salvador imposibilita realizar trabajo periodístico en el portón de acceso a la Asamblea Nacional y por medicina legal también Arroba APC de El Salvador hay quejas sobre la situación planteada todavía no se tiene el caudal informativo que un evento como este debería generar pero ahí vamos lo último que tienen que hacer ustedes es atacarnos a nosotros nosotros estamos trabajando usted se le vino a poner aquí enfrente al colega por favor respeto nosotros los respetamos a ustedes en todo momento y yo estoy en todo momento grabar lo que yo quiera hacer por aquí por eso yo tengo derecho por aquí se le loja la gente exactamente alejese señor repotense aquí a ustedes no les conviene nosotros estamos trabajando señor que se han tomado aquí la fuerza si esa es otra cosa nosotros no nos metan en sus problemas edison lanza arroba edison lanza parece que se está reforzando la situación y hay una crisis institucional en el salvador los periodistas no deben ser reprimidos ni su capacidad de cubrir restringida para cubrir esta preocupante situación apes también dice esta es la segunda restricción a periodistas realizada por la policía nacional civil del salvador arroba pnssb reiteramos nuestra condena ante las vulneraciones y estamos en coordinación con la procuraduría para la defensa de los derechos humanos del salvador y arroba pdhdh y salvador dice que hay un lugar de los hechos en cada circunstancia aquí les recordamos el teléfono 7746 barra 4325 para colocar sus denuncias y pedir apoyo están recurriendo a esto ante las alternativas que genera la situación planteada aquí está mire mi credencial puede leer cuál es el problema cuál es el problema porque ustedes ingresaban a la asamblea legislativa quién les ha dado la facultad quién les ha dado la facultad a ustedes la sala constitucional de la hermana república del salvador le ordenó ayer lunes 10 de febrero por la tarde al presidente de ese país Nayib Bukele que comillas abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano democrático y representativo y el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes también la sala le ordena al consejo de ministros del cual forma parte el presidente de la república el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la asamblea legislativa a efecto de que se apruebe el préstamo con el banco centroamericano de integración económica para la implementación de la fase 3 del plan control territorial así como cualquier convocatoria relacionada con el tema los jueces institucionales en forma unánime también le ordenaron a Bukele suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado es decir que cualquier acuerdo alcanzado por la asamblea tras el llamado por el consejo de ministros no tendría validez asimismo la sala ordena al ministro de defensa nacional y al director de policía nacional civil que no ejerzan funciones y actividades distintas de las que constitucional y legalmente están obligados a cumplir por último los magistrados solicitaron un informe al consejo de ministros como autoridad demandada en el plazo de 10 días hábiles como lo indica el artículo 7 de la ley de procedimientos constitucionales la sala admitió la demanda presentada por los dos ciudadanos el sábado anterior contra la convocatoria del consejo de ministros hacia la asamblea para una plenaria extraordinaria el 9 de febrero contra la convocatoria que hizo el gobierno para que los diputados en sesión extraordinaria el 9 de febrero avalaran los 109 millones de dólares para el plan de seguridad ese día Bukele tomó la constitución por la fuerza de las armas y las fotos nos indican cómo está la cosa el presidente de la asamblea legislativa refirió que nada se puede conseguir a la fuerza no se puede ceder al préstamo de 109 millones de dólares con una pistola en la cabeza los 84 diputados no pueden reaccionar cuando los tienen encañonados y no vamos a reaccionar ante la brutalidad el diputado presidente Nayib Bukele desnaturalizó las funciones de la fuerza armada y la policía nacional usted presidente tiene que entender que estas circunstancias la institucionalidad funciona con el país y le ha costado sangre a muchos compatriotas dice Rodolfo Parker minutos después de la publicación de la demanda Bukele se pronunció en Twitter y publicó lo siguiente y vamos a luchar contra esto la ayuda de Dios del pueblo de nuestra fuerza armada y por más resoluciones que emitan sabemos que van a tratar de proteger el sistema estamos dispuestos a dar todo incluso este cargo que como la misma vida es ahora después en la cuenta de Twitter de casa presidencial se publicó el comunicado donde el presidente y el consejo de ministros informan que acatarán la orden de la sala en lo constitucional una gigantesca cantidad 109 millones de dólares supuestamente para seguridad para seguridad de quien eso incluye cuerpos represivos al estilo Mossad como el Mossad de Israel igual que en alguna nueva Bolivia ¿por qué Bukele está tan pero tan apurado en que se lo aprueben? ¿por qué habríamos de creerle? vean esto Bukele usufructó dinero de Petrocaribe para financiar su campaña electoral el entramado de empresas salvadoreñas involucradas en la apropiación indebida de fondos que son y deben ser pagados a PDVSA Petróleos de Venezuela a través del convenio Petrocaribe incluye la compañía de publicidad y medios de comunicación propiedad del círculo familiar y de intereses del actual presidente del Salvador Nayib Bukele quien ha utilizado la figura de préstamos y contratos dispuso de los fondos Alba Petróleo El Salvador Alba PES para alcanzar la presidencia del país centroamericano vaya escándalo entonces ¿por qué que habríamos de creerle? y el presidente de la república bolivariana de Venezuela se le adelantó a los miembros del congreso de la hermana república del Salvador veamos este es el momento de la realidad y habla el presidente de la república bolivariana de Venezuela que se le adelantó a los miembros del congreso de la hermana república del Salvador querido compañero Salvador Sánchez serén líder revolucionario de Centroamérica es presidente del Salvador tenga la seguridad el pueblo del Salvador que ningún mequetrefe ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos del Salvador y de Venezuela seguiremos unidos Bukele el que se mete con nosotros se seca te secará Bukele hay tres razones básicas para determinantes también para que el acuerdo pro sionista con el que se despoja a los palestinos de sus tierras y no se les permite volver hubiese sido concebido en la parte estadounidense por quien vean vean la línea verde como se fue achicando el territorio palestino Jason Greenblatt abogado inmobiliario y caracterizado simpatizante de los más reaccionarios de Israel andaba por allí y Trump cuando no haciéndole juego el logro de otro periodo de gobierno para Netanyahu con elecciones pendientes en un mes segundo el acuerdo es el paso determinante de Donald Trump como parte de la campaña para su reelección como presidente en segundo periodo de este mismo año 2020 ello así dada la alianza estratégica de muy amplios sectores la votación de los cristianos evangélicos con Israel y el sionismo los evangélicos constituyen uno de los principales y más fuertes apoyos del sionismo en Estados Unidos mala compañía y de Donald Trump bueno tercera es el principio de la economía la tripleta formada por los negociantes y gestores inmobiliarios Donald Trump Jared Kushner y Jason Greenblatt tremendo trío y están haciendo lobby de acuerdo a genocida para lograr poderosas inversiones en los territorios palestinos ya arrebatados ilegalmente y en los que esperan arrebatar con el acuerdo y esto es parte principal de ese tenebroso acuerdo hasta septiembre de 2019 Greenblatt fue enviado de Trump para el Medio Oriente y tuvo tres muy atrabiliarios logros primero cortó los vínculos diplomáticos de Estados Unidos con los palestinos segundo cerró el consulado en Jerusalén tercero cerró la misión palestina en Washington parecían compromisos electorales Greenblatt es un entusiasta de la línea sionista más extrema de la palestina ilegalmente ocupada el yerno de Trump Jared Kushner esposo de su hija Ivanka es un extracionista y casualmente también empresario de bienes raíces según Vicky Wall Kushner mediocre estudiante padre extorsionador creció aprendiendo que las normas son para otras personas nosotros no las cumplimos con Ivanka se convirtieron en Yabanca príncipes de Washington manejando el de su antojo la economía y lo que tenían desacomplejada y opacamente una cartera de ambiciosos cometidos estratégicos y se les conoce como el ministro de todo Kushner es la base del acuerdo genocida y limpieza étnica contra los verdaderos semitas la abrumadora mayoría árabe originaria de Palestina curioso Kushner le aludió a Aaron David Miller experto estadounidense en negociaciones de paz la inmensa carga histórica del asunto palestino hablemos de historia pero ahora falsamente acusa al líder de la organización para la liberación de Palestina Saeb Eregan y dijeron no no hablemos de historia y esto significa hay que tener un historial perfecto para hacer fracasar los trazados de paz en los últimos 25 años la realidad es otra en resumen y tal como escribió Michael Freund antiguo director de comunicaciones de Netanyahu citado por los académicos estadounidenses John Merchheimer Stephen Walt en el trabajo el lobby israelí gracias a Dios que existen los sionistas cristianos agregó bueno esto es de libre interpretación pero aquí estamos ante alguno de los lobbies más poderosos tan poderosos que en el programa del papel de los lobbies en la escuela Fletcher de diplomacia pública no aparecía el lobby israelí profesor Julio Escalona economista egresado de la Universidad Central de Venezuela promoción Carlos Marx dos posgrados sobre derecho de desarrollo humano miembro del frente universitario de 1957 contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez organizador de la huelga estudiantil la histórica del 21 de noviembre de 1957 declarado día del estudiante presidente reelecto de la federación de centros universitarios en los años 60 inolvidables delegado estudiantil presidente de la federación de centros universitarios perseguido político de la democracia entre comillas antes del presidente Hugo Chávez miembro de la comandancia del frente guerrillero José Antonio José de Sucre en los años 60 miembro fundador de la liga socialista organización revolucionaria OR del movimiento de izquierda revolucionaria el legendario MIR MIR director de la escuela de economía de la universidad central de Venezuela profesor universitario escritor ensayista conferencista internacional fue asesor en el banco central de Venezuela ex embajador alterno de Venezuela en la ONU autor de 10 libros y numerosos ensayos premio nacional de periodismo mención opinión 2017 ha sido distinguido con numerosos premios y reconocimientos y con decoraciones y aquí lo tenemos y nos referirá sus ideas y opiniones sobre el llamado caos global como se aplica a las turbulencias políticas particulares del momento que nos toca vivir y es un gran orgullo tenerlo aquí profesor doctor maestro bienvenido ¿qué tal? hacía tiempo que no nos cruzábamos en el camino pero nunca hemos dejado de estar conectados claro que sí por favor asiento háganos el honor de brindarnos sus conocimientos porque la situación es tan fluida que amerita que usted de una vez entre en materia bueno he estado oyendo con mucha atención la información sobre El Salvador que había comenzado a desarrollarse desde el fin de semana bueno la situación de El Salvador si la restringiéramos al Salvador estaríamos diciendo algo que no no es totalmente cierto El Salvador no es más que la concreción de una estrategia imperial que yo he llamado del caos global una estrategia dirigida a romper todas las instituciones que se vinieron construyendo después de la segunda guerra mundial que incluyeron la declaración de los derechos humanos la carta de Naciones Unidas en una serie de tratados que han conformado un mundo después de la segunda guerra mundial ese mundo no le sirve al capital financiero que tiene la hegemonía hoy del mundo del capital el capital financiero que no apuesta a la producción no apuesta a la solución de los problemas sociales apuesta a la acumulación de capital desnuda con todos sus problemas con todos sus crímenes etcétera entonces ese capital no es compatible con la democracia no es compatible con la paz y no es compatible con los derechos humanos pero ha hecho algo muy hábil que ha sido una relectura una reconfiguración de los derechos humanos la paz y hoy la paz los derechos humanos son una versión que dan los grandes medios de comunicación en la realidad lo que hay son sucesos como estos que van a ser cada vez más frecuentes fíjense que acaba de ocurrir lo de Bolivia y esto es un poco el modelo boliviano con sus variantes salvadoreñas pero esa es la situación del mundo hoy un hecho que hemos pasado por alto yo lamento eso yo lo comencé a denunciar desde hace un tiempo y es que lo que ocurrió en septiembre el 11 de septiembre de 2001 con el derrumbamiento de las Torres Gemelas en Nueva York fue la cara visible de un golpe de estado que hubo en el mundo si este es un golpe de estado en El Salvador pero es que previo ya hace un buen tiempo hubo un golpe de estado bueno cuando en América Latina en Chile etc se legalizó la tortura se legalizó la desaparición de detenidos se crearon cárceles clandestinas bueno y todo ese menú que conocemos bien dijimos sin duda esto es un golpe de estado pero eso pasó el 11 de septiembre de 2001 todas las leyes antiterroristas surgen a partir de ese hecho y a partir de ese hecho se legalizan precisamente la tortura la desaparición de detenidos políticos precisamente de la detención secreta es decir del desconocimiento de la carta sobre los derechos humanos el desconocimiento de toda la institucionalidad que después de la segunda guerra mundial permitió construir el mundo que culmina con el estado del bienestar el capital financiero no es compatible con el estado del bienestar porque para el capital financiero y todos sus representantes tipo Trump el energúmeno como lo llame usted y me quedo corto no les interesa eso para nada les interesa la acumulación de capital el problema es que entonces la gente que se resuelva como pueda porque para eso existe el mercado el mercado da oportunidades todos los días el eficiente aprovecha esas oportunidades y el ineficiente lo raspan no se puede aprovecharlas porque el ineficiente no es simplemente es un ineficiente es un débil colocado en la relación de fuerzas que el mercado permite entonces los vivos vamos a hablar en venezolanos los vivos aprovechan las oportunidades porque es un entramado de complicidades que crea esas oportunidades y la gente que no es tan viva no sabe aprovechar esas oportunidades que son productos del delito ¿y por qué el delito? porque el capital financiero como centro del poder se ha asociado con la cúpula militar internacional ¿no? se ha asociado con el narcotráfico o sea poca gente sabe que el narcotráfico es parte del poder mundial hoy es decir hay una asociación repítame eso enfáticamente muy poca gente sabe que el narcotráfico forma parte del poder mundial pero bueno voy a citar un solo caso ¿cómo se supera la crisis financiera de 2008-2007? bueno por supuesto lo que se conoce públicamente es que los presidentes de Estados Unidos hicieron transferencias de capital a los bancos y cosas así ¿no? pero nadie se pregunta bueno ¿y por qué se salvaron grandes bancos pero no se salvó Lehman Brothers? Lehman Brothers Lehman Brothers que parecía algo intocable ¿no? intocable y super poderoso claro y se vino abajo una noche se vino abajo Lehman Brothers un emporio ¿por qué? porque Goldman Sachs competidor de Lehman Brothers había colocado como secretario del tesoro en el gobierno de Estados Unidos a un hombre de Goldman Sachs entonces cuando los bancos fueron a solicitar auxilio financiero ese secretario del tesoro a Lehman Brothers no y se derrumbó Lehman Brothers entonces ¿qué estamos viendo aquí? una serie de complicidades que tienen que ver con el poder financiero con el poder militar con el poder del narcotráfico ¿por qué digo con el poder del narcotráfico? porque de donde salieron los fondos más importantes para salvar entre comillas esos bancos fue el narcotráfico que había paraísos fiscales y otras vías menos conocidas llegaron a los bancos buena parte del capital que echa adelante la economía de Estados Unidos la economía mundana es el capital que proviene del narcotráfico entonces el narcotráfico por esa vía porque se hizo imprescindible no lo había logrado pero se hizo imprescindible entonces entra y seguramente en Davos dio algún representante metido ahí y en todas esas reuniones internacionales con toda seguridad hay ahora representantes muy bien vestidos muy decentes pero que representan ese capital en la medida que ese capital entra entonces los modos del capital van siendo los modos del narcotráfico que es el chantaje el miedo primero te asusto y después te salvo que es el método de la mafia te aterrorizo y después te protejo entonces ese tipo de protección es la que se brinda ahora te aterrorizo te pongo a temblar de miedo pagas tus cuotas que te pido y entonces yo te protejo un poco ese tipo de alianza es la que se está dando hoy en el mundo entonces es un mundo que contraviene todo lo que fue el crecimiento de la humanidad a través de la historia la humanidad da una lucha de siglos por lograr el derecho a la privacidad por lograr la libre expresión del pensamiento es decir todos esos derechos que existen hoy les costaron prisión sangre persecuciones a través de los siglos a esta humanidad entonces no puede ser que ahora yo como he expresado en la universidad puedo decir que pocos jóvenes conocen esta historia es decir creen que la historia comenzó ayer por ejemplo cuando una muchacha hoy día ejerce una serie de derechos no saben que hay unas mujeres que llamaron las sufragistas entre tantas que hicieron historia que hicieron historia exactamente y que hoy día pueden votar y pueden hacer muchas cosas porque las sufragistas dieron la vida por eso esa historia está siendo olvidada sepultada porque uno de los objetivos es presente no hay historia la historia comenzó ayer la historia la comenzaste tú que tienes 20 años entonces no te das cuenta que te están negando la posibilidad de enterarte que fue lo que pasó en esta humanidad y por eso que la crisis hoy es también una crisis espiritual profunda totalmente de acuerdo se han borrado la escala de valores bueno fíjese usted están hablando esos señores ahí con el evangelio pero eso es lo que Marx llamó el opio del pueblo frente a ellos está Francisco el papa que es otra cosa entonces Francisco y otros líderes religiosos representan un camino de salvación espiritual y estos prostituyen la espiritualidad y la usan como parte de esta estrategia criminal es decir hay que estar alerta sobre estos rezanderos una cosa es el que reza el que ora profundamente y otra cosa es el rezandero el rezandero puede ser un mercantil de la religión que aprovecha cualquier circunstancia para hacer dinero y eso está pasando entonces tenemos que estar alegres además han salido cantidad de credos doctrinas y iglesias parecen hechas a la medida hechas a la medida al gusto y a la necesidad a la necesidad política no a la necesidad espiritual de salvación de reencuentro con Dios eso va quedando para la historia el reencuentro es como el moligote que está enfrento como que se lo llama el energúmeno entonces tenemos esa situación en el mundo entonces yo he llamado a eso precisamente la estrategia de caos global porque más fácil que lanzar una bomba atómica es cautizar al mundo porque además si lanzamos la bomba atómica contaminamos el terreno no lo podemos ocupar claro y la atmósfera esa es una discusión porque hay quienes creen que eso puede evitarse pero esa es otra cosa lo importante es que una alianza de esos falsos religiosos con el capital financiero con el narcotráfico con el poder militar está acabando con la humanidad la tormenta perfecta bueno y por supuesto a que conduce eso al caos que es lo que pasa en China Hong Kong hay otra provincia de China que Telesur pasa siempre unos documentales no recuerdo el nombre ahorita pero no Taiwán no es la provincia propia de China bueno ahora la gripe esta que apareció que es la guerra bacteriológica porque el campo de batalla ahora es ilimitado es difícil a veces distinguir la guerra porque estamos acostumbrando a que la guerra tenía un territorio un espacio donde la gente peleaba se mataba la segunda guerra mundial que la llamamos guerra mundial pero estuvo circunscrita a ciertos campos ciertos teatros de operaciones no pasó esos teatros de operaciones pero a Venezuela no llegó por ejemplo bueno llegaron manifestaciones por distintos casos aquí cerca dicen que llegaron submarinos hay leyendas sobre eso etcétera pero la segunda guerra mundial que la llamamos mundial estuvo restringida la guerra hoy no tiene límite está metida en nuestras casas en las pantallas que vemos en televisión en los cines en los cómics está metida por todas partes pero dirigido a las neuronas como siempre decimos porque precisamente el problema es someter el cerebro la mente el espíritu y el cuerpo y nosotros somos espíritu mente cuerpo y naturaleza entonces nosotros somos esos cuatro factores que en unidad conforman a la humanidad y la guerra hoy está orientada precisamente a destruirnos como eso y a reducirnos a lo que llaman los economistas el homo economicus ese es un concepto que merecería alguna explicación ¿no? porque es un todo una baraja de intercambio ahora no es un símbolo un estereotipo para las nuevas generaciones que es el homo economic claro lo es expresamente deliberadamente así porque los neoliberales que aparentan que saben se han refugiado en los términos extraños para el común como este y a las matemáticas es decir para comprender lo que dicen los neoliberales hay que saber matemáticas de verdad no a esas que le enseñan a uno porque no ¿por qué? porque es una cosa muy profunda muy seria y requiere un lenguaje como el lenguaje matemático es una de las trampas y la otra son estos términos el homo economicus dicho en cristiano es el sujeto económico vamos dejando de ser seres sociales seres políticos y somos sujetos económicos restringidos a un mercado que está sustituyendo a la sociedad está dejando de existir la sociedad donde convivimos todos con nuestros conflictos incluso guerras y está prevaleciendo y dominando al mundo el mercado entonces con otro truco el autogobierno del mercado bueno el autogobierno del mercado solo lo creen los neoliberales Keynes no creyó en el autogobierno del mercado Marx tampoco no hay ningún economista serio salvo los neoliberales que yo creo que no son serios son acomodaticios es más ¿sabes lo que yo creo? que Milton Friedman es un criminal de guerra caramba eso es una hipótesis muy interesante ¿por qué creo que es un criminal de guerra? porque hay una frase preferida de Milton Friedman en estado de shock lo políticamente imposible es políticamente inevitable ¿qué significa esto? que yo lo someto a usted al hambre a la inseguridad al miedo y entonces claro lo políticamente imposible es inevitable y a eso es a lo que ellos tratan de reducir a la humanidad ese es Milton Friedman entonces es un maltusianismo puro bueno es un criminal claro porque ¿cómo va a ser que en vez de poner más pan en la mesa hay que matar a los comensales? entonces que la gente esté muerta de hambre esté muerta de miedo de terror que no haya hospitales que no haya salud entonces claro en ese estado de esa esperación bueno lo que venga pues está bien y entonces lo que viene es el neoliberalismo por eso el neoliberalismo está fracasando en todas partes porque ningún movimiento que nos ofrezca esperanza puede triunfar puede triunfar así como hace este presidente salvadoreño bueno con la fuerza como hicieron los militares bolivianos y así puede triunfar pero es un triunfo efímero al fin en la humanidad va a triunfar esa humanidad que cree en la espiritualidad que cree en la naturaleza que cree que la naturaleza y la sociedad nos salvamos juntos que no hay manera de salvar a la sociedad sin salvar a la naturaleza y viceversa es decir que cree que el planeta es uno en la diversidad una sociedad un planeta diverso es uno en cuanto que hay valores que si desaparecen dejamos de existir como una humanidad y nos convertimos en criminales entonces la humanidad está enfrentada ante el dilema de que o se prostituye creyendo todas estas mentiras disfrazadas de verdades mentiras totalmente vulgares disfrazadas de academia entonces o nos enfrentamos a eso y lo derrotamos o nos hundimos como humanidad yo tengo la esperanza y trabajo por eso para que no ocurra esa situación y yo creo que la verdadera unidad hoy día es la unidad en torno a los principios fundamentales que nos han permitido existir hasta el siglo XXI y ser una humanidad que tiene futuro hay luz al final del túnel claro que hay y grande usted citó un caso emblemático que todo el cambio arranca desde la demolición de las torres gemelas si bueno yo tengo una experiencia y lo he repetido hice un curso en la escuela Flecho de Leyes y Diplomacia Pública en la anterior república nuestra que era la escuela de los Kennedy y la idea era conocer cómo los lobbies afectaban y generaban tendencias en la toma de decisiones en la política exterior el papel del lobby que en Estados Unidos es legal si usted se legaliza actúa como lobby recorrimos de costa a costa Atlántico al Pacífico de la frontera Canadá hasta la frontera con México pero al terminar de eso había dos lobbies que no existían en el pensum el lobby del aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro israelí ahora el tema de las torres gemelas el tema viene a caso porque el almuerzo de despedida como usted dice es un temazo si el almuerzo de despedida fue en el penthouse de la torre derribada por ese avión y yo estoy absolutamente convencido que un avión no derribaba esas torres no usted está convencido pero eso está demostrado no demostrado que se derribó sí pero se derribó y tengo el video y lo mostré hasta el cansancio en una peculiaridad estaba diseñada para aguantar torres porque ya estaba el antecedente de que en la segunda guerra mundial un B-25 un bombardero pegó hubo explosivos colocados en todos los pisos había pegado en el entonces se viene verticalmente pero a una velocidad regulada y eso lo vi 100 veces el video que tenemos en archivo cada piso se viene una explosión otro piso todo regulado al mismo ritmo y se viene verticalmente sobre sí misma y además está también comprobado que esas torres estaban preparadas para un tipo de ese choque de un avión sí estaban preparadas para eso porque el antecedente fue al finalizar la segunda guerra mundial un bombardero B-25 que le pegó al Empire State y el Empire State está ahí uno de los motores como siempre lo dije cayó por el foso de los ascensores el otro lo atravesó y pegó en el penjauro puede haber leído un informe de los bomberos de Nueva York ese informe de los bomberos de Nueva York establece ya oficialmente que esas torres fueron derribadas mediante un acto deliberado para poder dos cosas no afectar a las torres cercanas y justificar las acciones geopolíticas militares que venían después el golpe de estado que yo he dicho perdón el golpe de estado que yo dije al principio que se da exactamente en septiembre del 2011 es ese porque ese golpe de estado legitimó en el mundo todas estas barbaridades de la detención en secreto de prisioneros la tortura una raza a escala planetaria todo eso entonces no hemos entendido que eso es un golpe de estado yo creo que hay que decir claramente el golpe de estado que se da que conduce a todo esto que está ocurriendo ese que se da en septiembre del 2001 y luego hay otra cosa que no quiero dejar de destacar en este minuto que se yo que queda pero más o menos eso es que otro paso que sea muy importante que también ha sido de cuidado yo lo he dicho cantidad de veces incluso lo dije aquí una vez y es que hay otro multilateralismo se habla del unilateralismo pero no se registra que hay otro multilateralismo centrado en pactos militares y en la OTAN y en la OTAN OTAN ese es el otro multilateralismo que socaba a las Naciones Unidas entonces las Naciones Unidas han quedado para aquello que le interesa a Estados Unidos y de pronto nos colamos algunos ahí que logramos que se aprueben algunas cosas yo estuve de maniobras con la OTAN en plena guerra fría en Alemania cuando había que decirle a los soviéticos cuidado es una maniobra cuidado y ese clima era realmente apocalíptico por eso le digo entonces se ha ido creando otro multilateralismo a partir del unilateralismo esto parece un que trabalenguas pero no es es que desde la política unilateral de Estados Unidos ellos hacen un tejido de pactos militares a través del mundo donde está Colombia precisamente la maldición del traidor Santander porque se bajaron los pantalones con toda la base gringa vida y por haber entonces eso es para para copar Venezuela claro entonces ese otro multilateralismo el que está actuando que lleva a que Haití rompe con Venezuela pues se meten en el grupo de Lima Haití que tanta ayuda ha recibido de Venezuela un minuto maestro bueno un minuto para decirle que era agradecido por su invitación no es un honor tenerlo acá y cuando usted quiera está aquí mire que se me lo dijo en septiembre del 2011 bueno hemos cumplido y sabremos cumplir como dice el himno uruguayo bueno gracias a usted gracias a todos un verdadero honor tenerlo acá gracias compañeros en honor de nuestro invitado ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? muy bien disponga usted de las cámaras señor director lined ¿por qué? qué? no Gracias por ver el video.